A través de Twitter nos están comentando que resulta que es pura especulación lo que está sucediendo. Comentaron que iba a haber saqueos en Walmart de Cuitláhuac, también allá por el rumbo de Plaza Aragoda. Hay que tomar las debidas precauciones como siempre. Sin embargo, no se preste usted a las especulaciones de este tipo. Muy importante que siempre estemos bien informados a través del punto crítico, mis estimados amigos. ¿Qué ha sucedido en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México? Todavía están de vacaciones. Se espera que regresen el próximo viernes, aunque obviamente por ser viernes se acostumbra a un puentecito. Hasta el próximo lunes los estaremos viendo. Ante el malestar social, pero sí, eso sí, ha habido algunos comunicados que están presentando ante el malestar social por el gasolinazo. Peña Nieto necesita hacer ajustes de lo contrario, será muy tarde. Esto lo dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, Leónel Luna, y Mauricio Toledo ante este malestar. Bueno, pues dicen que Peña Nieto debe hacer algo. De lo contrario, será muy, muy tarde. Que la Secretaría de Hacienda establezca una medida distinta a la liberación de los precios de la gasolina, en lo que comentaron Leónel Luna Estrada, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa, y Mauricio Toledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, manifestaron su rotundo rechazo contra el alza a los combustibles y exhortaron al presidente Enrique Peña Nieto para que acuda a la reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores y explique el gasolinazo que ha provocado gran malestar social. A nombre de los diputados locales del PRD, los legisladores pidieron a la Secretaría de Hacienda que rectifique y establezca una medida distinta a la liberación de los precios de la gasolina, ya que está de por medio la subsistencia de miles de mexicanos. Así también insistieron que se revise el impacto en la canasta básica, porque hay cálculos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en pequeño que advierten que los productos perecederos serán los primeros en aumentar precios hasta del 10 por ciento más. Después del anuncio de cambios en el gabinete, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que no dará marcha atrás al gasolinazo. Usted lo ha visto en distintos medios de comunicación, como El Punto Crítico, donde Enrique Peña Nieto dijo, yo estoy con ustedes, fue una medida que se tomó, es para el bienestar de los mexicanos. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa dicen que se debe dar marcha atrás a esta situación. Alzaron la voz, pidieron continuar con las manifestaciones y protestas pacíficas. Muy importante, esto sí lo comentaron, deben de ser pacíficas. Bueno, las que se están llevando a cabo en contra de esta medida son demandas que finalmente tiene la población. Incluso Mauricio Toledo comentó que los diputados federales y senadores están obligados a buscar una solución porque fue en sus cámaras donde se aprobó la liberación de la gasolina. Además, al igual que el diputado Leónel Luna, consideró que hay un gran descontento social porque no debe ser ignorado el gobierno federal. Así está la situación en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en esta tarde. Y como nos comentó hace un momento el diputado Francisco Martínez Neri, pues en el PRD ya lo acotó él. Ellos no estuvieron nunca en pro del gasolinazo. Primero de enero de cada año, el gasolinazo, ellos ya se... Pues ahora sí que se hicieron para atrás, dijeron nosotros no tuvimos nada que ver, siempre estuvimos contra el gasolinazo. Amigos radioescuchas, vamos a ver qué está sucediendo en las distintas delegaciones de la Ciudad de México. Breves delegacionales El sistema múltiple de alertamiento temprano de la delegación Iztapalapa emitió la primera alerta del año por frío y...